Y hoy en nuestra sesión de la cápsula política presentamos al candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, Juan Manuel Daza. Dice que también se tiene que llegar al Departamento de Arauca con inversión social. Hoy en nuestra sesión de la cápsula política le presentamos al candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, Juan Manuel Daza, quien estuvo en el Departamento de Arauca. El líder político dio a conocer quién es él en la parte política. Bueno, Juan Manuel Daza es un joven congresista que hoy quiere ser senador. Está poniendo su nombre al servicio de los colombianos, los colombianos que quieren un país donde el campo tenga un papel más predominante, donde el campo tenga seguridad y donde el campo tenga oportunidades para todos. El Departamento de Arauca en estos momentos está viviendo una grave situación en materia de orden público y Arauca necesita mayor presencia del Estado. La seguridad es un tema de todos los días. La seguridad no es un tema que tenga una fórmula mágica o que uno hunda un botón y se solucione. La seguridad lo que necesita es microgerencia, lo que necesita es seguimiento, lo que necesita es mayor presencia del Estado, no solo en cuanto a miembros de la fuerza pública que son muy necesarios, sino también en inversión y oportunidades. En el tema de Arauca tenemos que hacer una intervención integral que desde el Senado seremos la voz y además el control para que ello suceda. En el tema de Arauca tenemos que hacer una mayor presencia de la fuerza pública en los corredores viales, además en los centros productivos, pero también buscarle oportunidades, no solo con la inversión que haya empezado a llegar, desarrollar las vías, arreglar las vías terciarias, sino también en proyectos productivos, de generen un valor agregado a lo que la tierra produce para que muchos tengan oportunidades y no terminen engrosando las filas de la delincuencia. Desde el Congreso de la República se buscará solucionar la grave crisis que se presenta en la frontera con Venezuela. La frontera y en eso somos bastante parecidos porque me decían ¿por qué votar por un costeño en Arauca? Le digo, miren, yo me fijo más en lo que nos une que en lo que nos divide, porque a pesar de que yo soy vallenato, vengo aquí y hablar de ganadería para mí no es incierto, hablar de arroz tampoco lo es, hablar de las oportunidades para el campo, de proyectos que generen valor agregado tampoco, ser conscientes de la necesidad y el reto que enfrentamos en seguridad tampoco lo es, porque somos dos departamentos bastante parecidos y yo más que fijarme en las barreras que nos separan, me fijo en los temas que nos unen y que tenemos que sacar adelante. Y la frontera es uno de esos, porque ustedes la tienen mucho más cerca, pero Cesar también es un departamento de frontera, también ha disfrutado de las mieles que eso significó en un momento, pero hoy también enfrenta los retos que implican estar en una frontera con un país como Venezuela, que ha destrozado sus instituciones y que las personas salen en busca de oportunidades, pero que además allá se han quedado los tiranos y nuestros terroristas buscando albergue. Ahí tenemos un reto enorme, porque la frontera más allá del puente y del paso fronterizo son kilómetros de distancia por oso y significa un reto muy grande. Por eso hemos planteado que también se ejerce un mayor control territorial sobre los puntos específicos identificados que han servido de tráfico de la delincuencia. Pero la mejor garantía es hacer un despliegue por las vías que tenemos en el departamento, en los centros urbanos y en las veredas para identificar quiénes son esas personas que van y vienen, siembran el terror aquí y se regresan. Tenemos que identificarlos y combatirlos. Solamente con mayor presencia es que lo vamos a lograr. Espere mañana en nuestra emisión central la segunda parte de la entrevista con Juan Manuel Daza, candidato al Senado de la República.